El gobierno, siempre estuvimos predispuestos al diálogo, hay muchísimas cartas que hacen fe de esta posición. El ministro de la presidencia, René Martínez, informó que el gobierno garantiza que se instale la mesa del diálogo con los médicos en cuanto estos suspendan el paro indefinido y repongan los servicios de salud a nivel nacional. Para dar viabilidad plena a esta mesa de diálogo, el gobierno garantiza, compromete, una vez que haya la suspensión de estas medidas de presión y la atención inmediata de los pacientes, abrir la mesa del diálogo para discutir toda esa agenda propuesta por tiempo y materia y fijar un procedimiento señalando lugar, día y hora de este evento. Por otro lado, la dirigencia de los galenos informó que no asistirán a un diálogo con condicionamientos. Señalan que fueron engañados. Han resuelto no levantar sus medidas de presión. Por tanto, la buena voluntad está escrita en este voto resolutivo y esto es lo que también planteamos nosotros como solución definitiva para el sistema de salud. Por otro lado, Martínez señaló que el gobierno nacional siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero recalcó que no se puede reanudar las negociaciones cuando existen de 8 mil a 10 mil cirugías en todo el país suspendidas, en 35 días de huelga, cuando se suspendieron además 38 mil consultas por día y cuando más de 890 mil enfermos están esperando una atención médica.